Hoy les voy a mostrar cómo preparé el chamoy tipo nabolato, de una forma fácil y rápido. Aquí tengo dos tazas de ciruela, esta ciruela la lavé perfectamente, esta es una taza de jamaica, esta es media taza de azúcar, esta es media taza de chile en polvo, estos son 100 gramos de chabacano, este es chabacano deshidratado. En un recipiente puse un litro de agua, voy a poner los chabacanos, voy a poner la ciruela y la jamaica. La vamos a poner aquí en la hornilla, bueno también se puede poner en la estufa, si quieren otro, aquí estamos en el rancho, estamos aquí en la hornilla, vamos a ponerlo a que empiece a hervir, cuando empiece a hervir vamos a contar 5 minutos y vamos a sacar del fuego. Ya que pasaron los 5 minutos retiramos del fuego y ya que se enfrió, vamos a sacar lo que son las ciruelas y el chabacano. Aquí tengo una taza de agua y aquí voy a poner la mitad de las ciruelas. Estas las vamos a moler, las puedes moler con la cuchara, con un moledor de frijoles, yo lo hago con la mano. Vamos a aplastar las ciruelas para que salga toda la pulpa, vamos a retirar todos los huesitos de la ciruela. Ya terminamos de sacar todos los huesitos de la ciruela, nos quedó aquí la pura pulpa, la vamos a poner en la licuadora. Vamos a ponerle también la mitad de los chabacanos. Aquí me quedaron una parte de las ciruelas y me quedó una parte de chabacanos, esto para el final. Vamos a poner también la jamaica en la licuadora, hay que tener cuidado de sacarle bien todos los huesitos de la ciruela, que no se nos vayan huesos de ciruela aquí. Vamos a ponerle el azúcar y le vamos a poner el chilito en polvo. Esto lo vamos a licuar y que quede bien licuadito. Ya que licuamos, que esté bien licuadito, vamos a regresar a la olla donde lo cocimos. Si ven que está muy espeso, pueden agregar un poquito de agua. Yo le voy a poner un poquito de agua a la licuadora para que salga todo el chamoy, que no se vaya a quedar nada ahí en la licuadora. Y se lo vamos a echar a la ollita también. Le vamos a poner las ciruelas que nos quedaron. Y vamos a poner también los chabacanos. Este lo vamos a regresar al fuego y lo vamos a dejar a que hierva aproximadamente 3 minutos. Ya que pasaron los 3 minutos, sacamos del fuego, lo dejamos que se enfríe un poco. Si lo queremos más ácido, le podemos poner un poco de limón. Voy a sacar el jugo de 3 limones y se lo vamos a poner. Ahora le voy a poner el limón. El limón también le sirve como conservador para que nos dure más tiempo. Pueden ponerle también aquí una cucharadita de vinagre si quieren, pero yo prefiero no ponerle vinagre. Con esta cantidad de ingredientes nos salieron 2 frascos de aproximadamente 1 litro cada frasco. Primero. 取llendo 2 frasco. Primero. ¡Gracias!